Estoy tranquilo, esperando alguna posibilidad de poder participar en el juego y nada, esperando que los once que entren y los que estén a la expectativa también hagan un buen partido. En realidad estamos con muchos entusiasmos, con muchas ganas de que ya sea el partido para poder comenzar las eliminatorias con un buen pie. Esperemos conseguir nuestro primer resultado positivo.